De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Da gusto cuando vamos comenzando el día Cuando vamos comenzando la mañana Cuando vamos comenzando la noche Así vamos comenzando otro mes más Vamos comenzando así, qué rico Ya llevamos dos días, llevamos tres días Y lo importante es cómo vamos avanzando ¿Ya? Y recordar esa promesita que hicimos el día uno Y ya el tercer día se nos olvidó Bueno, no, pues Vamos a salir siempre, siempre adelante Y veamos esta palabra del amado Señor Que me va diciendo Qué es lo que Él quiere de mí Este Espíritu Santo Me tiene que dar esa luz Y que en esta carta segunda a Corintios ¿Ah? ¿Por qué? Porque sabe que estamos todos ahí Con altos y bajos Estamos desesperados Y nos va iluminando Y nosotros cuidamos al Señor Que nuestros oídos Atentos a escuchar su palabra Que nuestra mente Para acogerla Pero que no se quede ahí Sino que baje A nuestro corazoncito ¿Para qué? Para que pueda hacer obra Y mira, en segunda Corintios 1.5 Mira lo que nos dice Porque si es cierto Que abundan en nosotros Los padecimientos de Cristo No es menos cierto Que Cristo nos llena de consuelo Palabra, palabra del Señor Palabra de Dios De consuelo Esta palabra es el que me da la luz Me da la fuerza Me consuela, me fortalece Aquí Es cierto Si estamos y lo queremos Y lo amamos Ya y queremos Como toda la gente que se ama Quiere uno compartir Toda su vida Y no pedacitos Como nos pasa a nosotros Que queremos La pura padecitos Del día domingo De resurrección Ahí osamos Y disfrutamos Pero no Si amamos al Señor Queremos abrazarlo entero Desde el día que nace Cancula con todos los problemas Pobrecitos Arrancando para allá Para acá Bueno Así Esa es la vida Que tenemos Que también El saber Que el Señor Lo pasó Por lo tanto Te entiende Me entiende Ya Y dice Clarito Abunda En nosotros También Que nos llena De consuelo Muchos pueden ser Nuestros dolores Pueden ser Muchos Nuestros sufrimientos Pero nunca Hermana Va a ser Todo eso Que él sufrió Y padeció Por ti Entonces cuando nosotros Tenemos una pequeña enfermedad O tenemos una grande enfermedad Tenemos un dolorcito Chiquitito Tenemos una molestia Hoy Ya Cien cosas Oye mira Que hay para esto Que agüita Y que pastilla Y que hoy Hacemos para No Ni un sufrimiento Señor Calladito Pasó Pasó Se cayó Se levantó Bueno Pidámosle a nosotros También al Señor Que nos consuele Que nos dé la paz Y que nos ayude Ya Porque muchas veces No va a salir el sufrimiento No va a salir Pero sí Vamos a estar Confortados Y ofrecidos Que estos sufrimientos Hermanos Hermanos Queridos No nos lleven A la desesperación Sino que sea Un sufrimiento Un dolor Ofrecido al Señor Señora que estoy No puedo Pero tú Confortame Y te lo ofrezco Así como tú Se lo ofreciste Al Padre Tus sufrimientos Por mí Yo te ofrezco Este dolor Este inconveniente A lo mejor Para que me ayudes A que yo pueda ser mejor A que me ayude A purificarme Que me ayude A dominarme No ser ese animalito Desbocado Ya O por alguien Que está tan perdido Señor Que este sufrimiento Ayude Que esa persona Se acerque más Se acerque más a ti Que se vaya alejando Que a lo mejor Ese dolor tan grande Que tiene Con el mío Sea redentor Puerta entenderlo Claro pues Porque en el camino El Señor Él no dijo La vida es fácil Sino dijo ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz Y sígueme Pero con tu cruz Junto conmigo Va a venir La resurrección Así que Pidámosle al Señor Hoy día Que nos ayude Y confiemos Tengamos esa alegría Espera Consadora Que Él me está Consolando Pero yo tengo Que dejarlo Que me consuele Y no decirle No, no, no Yo me la puedo solo Y ahí está No Suele humilde Sí Señor Te necesito Y el Señor feliz Va a venir A tu corazón Y va a traer La bendición Para que tú puedas salir Siempre, siempre Adelante Deseo Señor Llenarme de ti Estar por siempre En tu presencia Caminar siempre a tu lado Y vivir En tu voluntad Mi Señor Deseo Señor Aprender de tu amor Que tú me enseñes Con paciencia Reconocer que no soy nada Sin tu amor Sin tu bondad Sin tu misericordia Es mi deseo Señor Crecer conmigo Conmigo Conocer cada mañana Más de ti En una oración Llegar a tu presencia Siempre vivir Siempre vivir Haciendo tu voluntad En una oración Que tú me enseñes Con paciencia Con paciencia Reconocer que no soy nada Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu voluntad Sin tu misericordia Para que vivir Para que vivir Para que vivir Para que vivir Es mi deseo Señor Crecer conmigo 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 Conocer cada mañana Con paciencia Con paciencia En una oración Llegar a tu presencia Siempre vivir Siempre vivir Haciendo tu voluntad Voy a buscar crecer en ti En ti Señor Mi deseo es crecer en ti Gracias por ver el video